¡Suscríbete al canal! Bueno, por esto yo creo que es el mejor truco de la versión 1.16 Que bueno, se hace buggeando una carrera con el método de pasar las texturas del modo campaña online Entonces Basu y yo hemos estado intentando un montón de cosas Y hemos conseguido hacer este truco metiendo los coches en el garaje, ¿vale? Por lo cual es un truco muy fácil de hacer Ahí podéis ver que cojo el coche de mi amigo y lo reemplazo Así que bueno, vamos a ir con el tutorial de este truco Bueno, pues el primer paso va a ser que nuestro amigo que nos va a pasar el coche Ponga una carrera y le ponga punto a punto sin colisión Tiene que elegir la clase del coche que nos va a pasar En mi caso es un deportivo porque es el búfalo de Franklin Recordad que coches de lujo no se pueden Entonces bueno, nuestro amigo tiene que confirmar todos los ajustes y empezar la carrera Es importante que la carrera por lo menos sea para dos jugadores, ¿vale? Entonces lo que tiene que hacer es meterse a la carrera Y cuando esté empezado nos tiene que invitar Nosotros lo que haremos es darle a Start Le vamos a dar a Tienda de Equivoquein y dejaremos este mensaje Entonces bueno, vamos a ir a los mensajes del móvil Y vamos a aceptar su invitación que nos ha invitado a la carrera Es muy importante que ya esté en la carrera metido, ¿vale? Que ya pueda conducir y todo Entonces bueno, aceptaremos la invitación Y nos quedaremos en esta pantalla unos 20 segundos, ¿vale? De 15 a 20 segundos ya que si no va a salir mal Es bastante importante que nuestro amigo antes de ir a la carrera Tiene que estar en una partida pública, ¿vale? Ya que si sale mucho mejor porque tiene peor conexión Entonces bueno, lo que hay que hacer ahora va a ser Cuando pasen 20 segundos confirmar 3 veces seguidas, ¿vale? Y lo que pasará es que vamos a irnos a la partida de nuestro amigo Y se nos va a quedar abajo pasando a la tienda de Equivoquein O en caso de Play a la Playstation Store Fijaros en la parte de abajo a la derecha Que sale un mensajito de pasando a la tienda de Equivoquein Yo por ejemplo he aparecido en mi garaje Ya que yo antes estaba en mi garaje Entonces lo que hay que hacer ahora es buscar a nuestro amigo Que lo podremos ver en el mapa, ¿vale? Tenemos que buscarlo Depende de donde empiece la carrera va a empezar él Entonces yo recomiendo que pongáis una carrera que esté cerca de vuestra casa Ya que esto es muy importante Cada vez que saquemos a nuestro amigo del coche Nuestro amigo va a aparecer en el punto más reciente que estaba antes, ¿vale? Por ejemplo, si la carrera está en el desierto Y le robamos al coche a nuestro amigo Nuestro amigo volverá a aparecer en el desierto Por eso esto es muy importante Ahí podéis ver que está mi amigo con el coche, ¿vale? Con el buffo a lo que es el que vamos a duplicar El que me va a pasar a mí Y lo que tengo que hacer es darle a abrir el coche Y podéis ver que mi personaje no lo abre Y luego le rompe el cristal Entonces sacará a nuestro amigo del coche Y este coche se pondrá normal Y nuestro amigo va a aparecer en el último punto Donde ha pisado con el coche, ¿vale? En el último punto de la carrera que él ha pisado Entonces, bueno, meteremos este coche en nuestro garaje Y como podéis ver ya lo tengo lleno Y lo que tengo que hacer es sustituirlo por otro coche Pero en caso de que tengáis el garaje vacío Pues se meterá automáticamente Y si lo tenéis lleno Pues lo que hay que hacer es reemplazarlo, ¿vale? No importa si tenéis Carin Rebel o LG Ya que, bueno, el valor del coche no influye en nada Con los coches que estén dentro del garaje Por ejemplo, si lo reemplazamos por un LG Luego nos dejará venderlo sin ningún problema Eso sí, podremos vender un coche cada 45 minutos Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser salir del garaje Y bueno, podéis ver que yo tengo un coche ahí fuera, ¿vale? Que es el mismo Ya que yo este coche se lo pasé a vaso Y por eso vaso me lo está pasando a mí Por ejemplo, podéis hacer eso, ¿vale? Pasarle un coche a un amigo Y que luego nuestro amigo nos lo pase un montón de veces Para duplicarlo Y como podéis ver lo que hago es coger su coche Y robárselo otra vez Y me voy a mi garaje Y así lo podemos duplicar todas las veces que queramos Es un truco muy, muy fácil de hacer Y bueno, como podéis ver Se me acaba de poner la policía Entonces, bueno, para que no os pase esto Quité la opción de que la policía No pueda venir en la carrera Y no saldrá nunca policía Entonces yo recomiendo tener dos garajes vacíos Para duplicar 20 coches, ¿vale? Porque con dos garajes de desplaza Podemos duplicar 20 coches Y hacerlos de una vez Luego podemos vender un coche cada 45 minutos Y yo recomiendo para hacer este truco O el búfalo Franklin o el Panto Ya que bueno, por el búfalo nos dan 200.000 Y por el Panto 250.000 Si están tuneados al máximo Y como podéis ver Yo ya he duplicado 5 coches Así que de Youtube Like, comentar y suscribiros Y bueno, si hagan 400 likes Por este trucazo sería perfecto Porque es un trucazo y se lo merece Adiós